¿Crees que solo nosotros los pentecostales seremos salvos? Amén, sí, 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 porque por la Palabra dice que Jesucristo es el que salva y sana, ¿verdad? Sí, porque la Palabra dice, porque nosotros predicamos lo que la Palabra enseña y somos los que más nos asemejamos a lo que dice la Escritura. Los pentecostales no, los redimidos por la sangre de Cristo sí. Amén. ¿Por qué? Porque somos la única iglesia que hace lo que dice la Biblia y que está basada sobre los principios de lo que dice la Biblia. Para mí soy relativo, porque el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, exactamente no, solamente los que tenemos el nombre de Jesús. La Palabra pentecostal no solo es la que hace salvo a uno, sino todo aquel que realmente ha creído en el nombre de Jesús. A ver, yo creo que la Biblia dice que el que creyera y fuere bautizado en su nombre será salvo, pues el título no salva a nadie, en el que nos va a salvar es el nombre. ¿Crees que solo nosotros los pentecostales seremos salvos? Bueno, la Palabra de Dios dice que todo el que cree en Jesucristo será salvo. Los que crean en el nombre de Jesús, pienso yo. Bueno, yo creo lo que dice la Palabra de Dios, que el que permanece hasta el fin será salvo, lo que dice la Biblia. Opino que solamente los que se justicen en el nombre de Jesucristo tienen la posibilidad de ser salvos. Pues nosotros no somos salvos porque seamos pentecostales, sino porque tenemos invocado el nombre del Señor Jesucristo. No, yo creo que a través del mundo se ha revelado el nombre del Señor Jesucristo. Y también como la Iglesia Pentecostal tiene iglesias en otros lugares del mundo, pienso que también serán salvos porque conocen el nombre de Jesús. Pues aquel que se guarda en completa santidad, viviendo tal y como es Dios, podrá alcanzar la salvación siempre y cuando sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiendo el don del Espíritu Santo. La salvación es el plan redentor de Dios para con todos los hombres. En su manifestación, en carne, como hombre como Jesucristo, la Biblia dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese plan redentor, Dios no especifica una secta o una denominación. El plan de Dios es salvífico a todo el mundo y se encierra en la doctrina apostólica. Y no solo nuestra Iglesia practica la doctrina apostólica, hay muchas denominaciones que también la practican, que también creen que hay un solo Dios que se llama Jesucristo y también bautizan en el nombre de Jesús. Para responder la pregunta, si solo los pentecostales seremos salvos, hoy traemos como invitado al pastor Álvaro Torres. Fíjese usted la pregunta. Una noche me llamó una hermana por teléfono, ya era tarde. ¡Mano Álvaro! ¡Nos están robando el nombre! Ella pensaba que la Iglesia Pentecostal Unida era la única Iglesia Pentecostal que había. Pero resulta que hay hasta pentecostales católicos, hay pentecostales bautistas, hay pentecostales de todas las clases. Nosotros somos pentecostales unicitarios. Entonces decir que solo los pentecostales se van a salvar sería meter en el cielo hasta personas que creen en energías. Así que ni siquiera todos los pentecostales se van a salvar. Esa persona que esa pregunta se está refiriendo a nosotros porque él cree que somos los únicos pentecostales. Yo no creo que la Iglesia Nuestra sea la única que se va a salvar. ¿Por qué? Empezando porque somos una denominación. Es decir, en Estados Unidos hay más de 400 organizaciones del nombre de Jesús. Gente sana, gente que cuando empezaron, porque eso fue un movimiento, la unicidad es un movimiento. En el movimiento hay varias denominaciones, pero son creyentes en la misma doctrina. Entonces yo no puedo decir que seamos los únicos porque eso no puede ser. Lo que sí uno entiende es que se salvarán los que entren en el plan de salvación de Cristo completo. Llámense pentecostales o llámense Iglesia de Dios. Los hermanos en Irlanda se llaman Iglesia de Dios. Los hermanos en Ecuador se llaman Iglesia Evangélica Apostólica al nombre de Jesús. No se llaman pentecostales. Sería bueno que aclaráramos eso para que las personas no piensen que es que el nombre pentecostal viene en la Biblia y que es bíblico, ¿no? Es una denominación para reunirnos y tener propiedades y tener cultos y tener permiso para hacer las cosas. Pero nos podíamos llamar los santitos del siglo XXI y ya sería igual un nombre. Pero nos llamamos pentecostales, de que sea pentecostales unidas. Pero no es bueno que las personas tengan esa idea sectaria de que nosotros los de la Iglesia Pentecostal unidos somos los únicos que vamos a entrar porque no tenemos hermanos que no se llaman así pero que tienen nuestra doctrina bien, viven perfectamente con el Señor, son gente consagrada y no lo vamos a echar al infierno. Entonces, bienvenido, que el cielo es muy grande.